la maneja bien nítida esa cama tío, es que así hay que ser así algo, si hombre, me alegra, yo que les hablo por eso tío, ahí está papá, es que miren mi gente, la casita puede ser humilde, pero bien limpita, miren que bonito se mira imagínese, y se imagina tío con un foco ahí, más lindo, y gracias a Dios, yo sé que confío, y todo, no hay que dar los brazos a torcer, hay que tener la fe nos vamos para la galera, a curar la madera, es que esta es madera de pino, mija, pero la madera de pino bien curadita, es buena madera, no falla el problema es que le diga el congen y sin estar curada, entonces nosotros en estos momentos vamos a ir a curar el tío y las cosas, las demás, que vemos esto, ayúdenme bueno, ya vamos a venir por lo demás vamos a ir, vamos a ir a ir a la galera, vamos a ir a la galera, vamos a ir a la galera, porque vamos a curar esa madera No, pero que barridito tiene Y nos mueve Vaya Y es esto Ábrase las ventanas Para que entre ventilación Quitas el efecto Ábrase las ventanas Bueno, vamos a ingresar Ahí a la primera Bueno, el tío tiene hamaca Pero Pero y que es lo que tiene la hamaca, tío Pero voy a acercarme Aquí donde el tío Que es lo que tiene la hamaca Yo lo aparto ya cuando me mezco Aquí es en las cobijas Donde me ropo Sí, porque no va a estar igual que las gomas Es que la hamaca la tenía llena de cosas No, pero esto lo voy a quitar Pues sí Tío, pero ahí le estorba la ventana Para mecerse Es que usted se mece con la ventana cerrada No Si hubiera salido mejor aquí, mire tío Que hubiera amarrado la hamaca En este palo, aquí ve Ya la voy a amarrar Y el otro lado la amarra allá Sí, porque así donde la amarró Le estorba la ventana Y no se puede mecer Sí Sí Sí, así como ese colchoncito, tío Mire, así como este colchón Yo digo que ya no lo ocupa, tío Y por eso tiene buena cama Sí Si este En el verano cada vez Viene gente que me dicen Los agarró a la noche Y se los doy que duerman Sí Pero así como ese colchón, tío Lo viene a botar No, lo voy a quitar de ahí Sí, para que esté la maquita libre Para que duerme usted solo Está bien Porque mire, para eso tiene buena cama Enfocada Miren la cama como la maneja el tío No, hombre Me llega tío Que limpia Mira esa cama Yo estoy atentido a como me dice usted Eso estoy viendo Sí, hombre Qué nítida tiene la cama el tío Venga, parémonos aquí, tío Vamos a enfocar de allá Mire, vamos a enfocar de allá Bueno, aquí estamos viendo la camita el tío La maneja bien nítida esa cama, tío Es que así hay que ser así Sí, hombre Me alegra Chó que le hablo por eso, tío Ahí está, papá Me llegue, se toque, tío Es que miren, mi gente La casita puede ser humilde Pero bien limpita Miren qué bonito se mira Así Imagínense Y se imagina, tío Con un foco ahí Más lindo Y gracias a Dios Yo sé que confío en los amigos Y mire, tío Si logramos A conseguir la planta Le vamos a comprar un radio también Y todo No hay que dar los brazos a torcer Hay que tener la fe ¿Qué opina, tío Que le compremos un radio? Ah Está bien ¿Le gustaría? Sí, me gusta Vaya, pues entonces Vamos a hacer todo Por ver si le compramos un radio al tío Entonces, mi gente En estos momentos Aquí estamos viendo ya Las camas Del tío Ya ahorita Vamos a ir a ver La cama de la quintanilla Porque lo que queremos, tío Es ver Cómo tienen las camas Usted Sí, porque ahí lo mira Es que ediciones Va a estar supervisando siempre Por ejemplo, mi gente Si ediciones Hace estas ayudas ¿Verdad? Cuando digo ediciones Me refiero a toda la comunidad Ustedes como suscriptores Ediciones va a estar supervisando O sea No es que No es que estemos Cobrando lo que damos No Sino que queremos Supervisar Que sea bien utilizado Porque imagina Vengo yo Le doy una cama Y usted La tiene amontonada De piedras No ¿Para qué? Va Entonces Yo descanso ahí Exactamente Entonces por eso es que Ediciones Mi gente Tiene que supervisar Las ayudas ¿Verdad? Para que sean bien utilizadas Estamos contentos Mi gente Porque el tío La tiene bien nítida Solo con esta maca Tío Si le sugiero Que este colchoncito Yo pienso que este Ya lo puede No, ya voy Ya lo voy a sacar Bótelo Bótelo Y aquí Esta Esta Dije que son cobijas Pero Como Como la idea Tío Es Después de la planta Pues ver si le podemos Comprar el roperito Es que el tío Dice que entre el ropero Y la planta Él quiere más La planta Si hombre Si son cobijas Ahí está otra Sí Si hombre Le caería bien Un roperito Tío Esta otra Mira Tío Le caería bien Un roperito Me cae bien Pero Como dice usted La luz Para cargar teléfono La planta Si es que la planta Pues es que ellos Dijen que la planta Mejor Quiero poner esto Por acá Por mientras Si Cosa seria Pero vamos a Ojalá Esperemos Que las personas Puedan donar Para una Plantita Tío Aquí Míreme Me gustaría Que Este palo Está bien cubierto No porque Lo hubiéramos echado También Pericón Le vamos a echar A todo Lo que se pueda Bueno En estos momentos Vamos a ir a ver La galera Aquí por la otra parte Vamos a ver Donde Están las Quintanillas Ya jodimos Y dos Dos hamacas Que se hicieron Las quintanillas Bueno Bueno En estos momentos Han venido Niños A jugar Con el niño Josué Son primos De Josué Son primos Estos Son tres Trillosos Son los que vinieron A aquel día Al cumpleaños Siempre vienen A jugar con el niño Si hoy El 26 de septiembre Cumplieron años O sea que estos niños Desde ese cumpleaños Quedaron de amigos Ya Si Vaya Eso si que está bueno Hoy es de poco Si el 26 de septiembre Oh Vaya Si Once años Si Con tres Vaya Bueno Aquí tenemos a los niños Que en estos momentos Han venido a jugar Con Josué Ya lo estamos viendo Bueno Ahí tenemos a los niños Que están jugando Mables Las personas Que están en Estados Unidos En sus tiempos Jugaron Mables Ahora los niños Casi solo Te lejos Ya vamos a hablar Con ella A ver que tal Bueno Pero lo importante A jugar A jugar Lo bueno Es que los niños Aquí En esta zona Todavía juegan Mables Ahí los tenemos A los niños Están jugando Mables Y han venido A jugar Con el niño Josué Son primos Son primos De Josué Exactamente Son primos De Josué Y no A la Mables Los niños Tienen miedo A la Cada vez lloro Cuando el cumpleaños Y hoy ahí está ¿Se acuerda? ¿Aquel día? ¿Cómo se puso a llorar? Y usted lo tranquilizó a los niños y a Josué Y mire desde esa vez quedaron de amigos Usted es especial A nivel mundial Usted sirve a nivel mundial Exactamente Así es que andamos bien mi gente Y podemos ver a los niños que están jugando Con el niño Josué Porque desde esa vez Ellos quedaron de amigos Lo puedo hacer aquí Adelante hágalo Enfocamos aquí al tío con la 1 Vamos a pasar Vamos a ir pasando aquí a la galera tío Venga con la 2 vamos a seguir enfocando A los niños que están jugando Para quien quiere hacer el saludo tío Para un muchacho amigo Bueno continuamos con el siguiente segmento